Solamente oí tu voz, en tu foto en blanco y negro Recorrer esta ciudad, yo ya me muero de amor La vida es mi reloj, tu contarte mi secreto No saber ni así besar, que hoy será que salgas solo Y vivir así, yo quiero vivir así Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Y me desperté soñando, estaba a tu lado Y me quedé pensando, me quedé en esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Yo quiero verte a ver, yo quiero verte a ver Yo quiero verte a ver Habernos conocido Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Pero con esta sonrisa, vinculándola a su santa Y vivir así, yo quiero vivir así Y vivir así, yo quisiera que en fin, tu vientre es un poquito Yo me desperté soñando, me quedé en esas manos Pero es el momento para que pase algo Yo quiero verte a ver, yo quiero verte a ver Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Yo me desperté soñando, estaba a tu lado Y me quedé pensando, me quedé en esas manos Yo quiero verte a ver, yo quiero verte a ver Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara Y esa sensación extraña, nuestra reina de mi cara